Las camisetas de la Selección Colombia incautadas por la policía en el sector comercial tienen un valor aproximado a los 13 millones de pesos. Las autoridades aseguran que la mercancía no cumplía con la documentación que acreditara su legalidad y procedencia. Sí, se hicieron unos procedimientos con Policía Fiscalía de Donera donde se incautaron elementos por valor de aproximadamente 13 millones 600 por tener algún tipo de marquilla que al parecer no hace parte de la naturalidad y la originalidad de la empresa a la cual acrédita. ¿Contrabando? Posiblemente es contrabando. Agrega el oficial que si los comerciantes cuentan con la documentación en regla pueden dirigirse a la DIAN. Precisamente si tienen la documentación en regla deberán asignarla a la DIAN y al grupo de Policía Fiscalía de Donera con el fin de esclarecer este tipo de hecho. En otros almacenes ubicados en la Comuna 2 de la ciudad la policía también incautó camisetas avaluadas en 5 millones de pesos aproximadamente.